La liturgia de la palabra en el día de hoy en su primera lectura del libro de Jeremías Me has engendrado para pleitear por todo el país Lectura del libro de Jeremías En aquellos días los dignatarios dijeron al rey Hay que condenar a muerte a ese Jeremías Pues con semejantes discursos está desmoralizando a los soldados que quedan en la ciudad y al resto de la gente Ese hombre no busca el bien del pueblo, sino su desgracia Respondió el rey Sedecías Ahí lo tenéis, en vuestras manos Nada puedo hacer yo contra vosotros Ellos se apoderaron de Jeremías y lo metieron en el aljibe de Malquías, príncipe real En el patio de la guardia, descolgándolo con soga Jeremías se hundió en el lodo del fondo, pues el aljibe no tenía agua Ebedmelec abandonó el palacio Fue al rey y le dijo Mi rey y señor Esos hombres han tratado injustamente al profeta Jeremías Al arrojarlo al aljibe Donde sin duda morirá de hambre Pues no queda pan en la ciudad Entonces el rey ordenó a Ebedmelec, el Cusita Toma tres hombres a tu mando Y sacada al profeta Jeremías del aljibe antes de que muera Palabra de Dios Seguidamente se cantará el salmo responsorial Señor, date prisa en socorrerme Señor, date prisa en socorrerme Señor, date prisa en socorrerme Yo esperaba con ansia al Señor Él se inclinó y escuchó mi grito Señor, date prisa en socorrerme 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 Me puso en la boca un cántico nuevo Un himno a nuestro Dios Muchos al verlo Muchos al verlo quedaron sobrecogidos Señor, date prisa en socorrerme 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 Tú eres mi auxilio y mi liberación, Dios mío, no tardes. Señor, date prisa en socorrerme. 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 No he venido a traer paz, sino división. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a su discípulo. Señor, he venido a prender fuego en la tierra y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado. Y qué angustia sufro hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora estarán divididos cinco en una casa. Tres contra dos y dos contra tres. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra su nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Que sig lata a ti, Señor Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, la Iglesia por su propia e íntima naturaleza es misionera. ¿Qué quiere decir eso? Pues que quiere decir que Jesús nos ha enviado a todos en la Iglesia a anunciar el Evangelio. Amén, lo hizo con los apóstoles, id y anunciad el Evangelio a todos los hombres, a toda criatura. Bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabed que yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Es lo que llamamos el mandato misionero. También Jesús nos ha mandado amarnos los unos a los otros. También Jesús nos ha mandado otros aspectos que están contenidos en el Evangelio. Pero no olvidemos este aspecto importante que pone a la Iglesia en marcha y en camino para anunciar el Evangelio a todo el mundo. Y en esas estamos. Decía el Papa Juan Pablo II, reciente, que la Iglesia había comenzado a cumplir este mandato porque había llegado a todo el mundo en tiempos recientes. En los últimos dos siglos y sobre todo en el último siglo, el siglo de las misiones, el Espíritu Santo ha suscitado congregaciones, grupos, instituciones, para que este Evangelio llegue hasta el último rincón de la tierra. Y en la Antíclica Redentoris Missio, el propio Juan Pablo II dice que los primeros responsables de esta evangelización es la Iglesia diocesana. Que con su presbiterio y sus laicos y las personas que en ellas sean llamadas a la vida consagrada, tiene esta responsabilidad misionera. Al obispo, una de las primeras tareas que se le encomiendan no es solo atender su diócesis, sino también atender a la Iglesia universal, junto con el Papa, responsables del Colegio Episcopal, de la evangelización del mundo entero. Esto hay que organizarlo, lógicamente, de múltiples maneras y por distintos cauces. Pero la responsabilidad es de todos, es de toda la diócesis, es de toda la Iglesia, es del obispo, es del presbiterio entero. Por eso, cuando dentro del presbiterio diocesano, en este caso, en Córdoba, es enviado a algún sacerdote, se llama fideidonum, como un don, un regalo de la fe, a otra iglesia diocesana, a otra iglesia, en este caso, a la prelatura territorial de Moyo Bamba, en el Perú, concretamente a la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuoso Corro, en Picota, ahí va destinado don Nicolás Rivero, pues es momento de celebrarlo también en la liturgia, en la misa, nos juntamos unos otros, y vemos que la Iglesia cumple, sigue cumpliendo hoy, el mandato misionero. ¿Y qué es lo que hay que predicar? El Evangelio, que Dios nos ama, que Dios es misericordioso y nos perdona, a todos, sea cual sea nuestra situación, y que Dios quiere que todos seamos hermanos, y por tanto, que trabajemos también por la paz, por la justicia, también por el reparto equitativo de los bienes, porque resulta que en unos lugares tenemos de todo y nos sobra, y en otros sitios no hay nada de nada. Y bueno, pues eso, tenemos que reaccionar. Y también a este nivel espiritual, en nuestra sociedad o ambiente, en la Iglesia de estos países de vieja cristiandad, pues hay sacerdotes abundantes, gracias a Dios, nunca habrá todo lo que necesitamos. Ese punto es importante, porque lo dice Jesús en el Evangelio, la miesa es mucha y los obreros son pocos, por tanto, siempre andaremos escasos. Si uno espera a tener cubiertas todas las necesidades aquí, en la diócesis de Córdoba, para que vaya uno de misiones, no irá nunca. Más bien, hay que hacer un planteamiento contrario. Si tenemos dos, uno que atienda a esta diócesis, porque hay que atender a los fieles y a las parroquias de esta ya añeja diócesis de Córdoba, y otro que vaya a los lugares nuevos donde comienza la evangelización. Gracias a Dios somos más de dos. En la diócesis de Córdoba, más de 280 sacerdotes atienden las distintas parroquias, los pueblos y tal, y siempre decimos, pero si es que no llegamos, bien, pero no te olvides, que la misión que tiene la Iglesia es atender a los que estamos aquí y atender a los de lejos. Por tanto, cuando un sacerdote se ofrece voluntariamente, le dice al obispo, me siento llamado para cumplir este mandato misionero, adyentes, por parte de Jesucristo, este mandato de la Iglesia, pues yo siento mucha alegría. ¿Para qué voy a deciros lo contrario? Ya sé que a sus padres, a sus hermanos, a los amigos, pues les da cierta añoranza, también lo comprendo, porque teníamos sentimientos humanos unos con otros. Pero es importante darnos cuenta de que el mandato misionero viene de Cristo y que al sentirlo interiormente, este se cumple de múltiples maneras. También hay matrimonios de nuestra diócesis, familias enteras, por un cauce o por otro, que se van a la misión y eso supone como más complicación y más, diríamos, sentimientos enfrentados dentro del propio corazón, porque es el propio matrimonio, los hijos y toda la casa, o mejor dicho, nada, e ir a un lugar desconocido a anunciar el Evangelio. Sacerdote, pues va ligero de equipaje, en parte por su propia condición y vocación, por tanto, es más fácil poder realizar esta tarea, aunque suponga, pues, cierto sentimiento por parte de quienes hasta ahora se han beneficiado de tu ministerio o los lazos familiares. Aquí están los de tu parroquia o tus parroquias anteriores, pues que les da pena que te vayas, querido Nicolás, pero también ellos entienden que hay que cumplir este mandato misionero y tu generosidad prenderá en el corazón de muchas personas, niños, jóvenes, adultos, matrimonios, personas consagradas, sacerdotes. En estos seminaristas que están aquí hoy se den cuenta que son ordenados el día que lleguen a ser sacerdotes para la Iglesia Universal. Así lo expresa el concilio en Prisbiterum Ordinis Número 10. Que sepa el que es ordenado sacerdote que es ordenado con destino a la Iglesia Universal encardinado en una diócesis concreta porque la Iglesia Universal se constituye por todas las diócesis particulares o las iglesias particulares. Por tanto, queridos seminaristas, también para vosotros hay un mensaje en esta celebración de este domingo. También la llamada a ser sacerdote es una llamada a ser misionero. Se concretará cómo, cuándo, de dónde, pues eso ahora mismo no lo podemos predecir. Pero llevad en vuestro corazón, llevad en vuestro corazón esta inquietud misionera y si Dios os lo concede, sentíos contentos de poder dar parte de vuestro tiempo de vuestros años a la misión adyentes a anunciar el Evangelio. Los que ya han estado allí, como Leopoldo, que es el hermano de Nicolás, ha estado allí cuatro años, pues dice, pero si es más lo que uno recibe que lo que uno da. Y así la diócesis de Córdoba pues va teniendo continuamente en aquella parroquia dos sacerdotes a los cuales se unen seglares en campañas vocacionales en verano o misioneras en verano, hay religiosas que han ido a instancia de los sacerdotes que están allí y bueno, pues desde hace doce años que aquella misión diocesana está llevándose a cabo, pues el desarrollo es impresionante. Dice uno, pero ¿cómo es posible que se pueda hacer tanto con tan poco? Pues porque todos colaboramos desde la diócesis también con nuestra aportación económica, con nuestro apoyo afectivo, con nuestro respaldo en la oración, de manera que, y digo este caso concreto y particular porque es el que hoy nos ocupa, pero la iglesia tiene esta preocupación continuamente, todos los días. La iglesia existe para evangelizar, no existe para mantener museos, existe para evangelizar, tendrá que mantener aquello que tenga recibido porque también le sirve para evangelizar, pero la tarea es esta, es romper hielos, muros, fronteras y llevar el evangelio hasta donde sea. Muchas veces con persecuciones, hemos escuchado la primera lectura del profeta Jeremías, pues que el hombre hablaba en nombre de Dios, anunciaba la palabra de Dios y le metieron un aljibe, menos mal que hubo alguien que tuvo compasión y lo sacaron a tiempo, si no allí se habría muerto de asco. Pues el que habla en nombre de Dios, el misionero que va de parte de Dios, le tocarán dificultades, cómo no, sí, carencias, porque claro en aquellos países no tienen recursos ninguno, o muy pocos, desde el punto de vista de la alimentación, de la sanidad, de la comunicación, pero compartir aquella pobreza abre de par en par las heridas de Cristo crucificado en el corazón del sacerdote para difundir el Espíritu Santo entre aquellas personas que están sedientos y hambrientos de Dios. he recordado muchas veces una anécdota con alguno de los aquí presentes, llegué a aquel lugar hace 12 años a donde va ahora don Nicolás y cuando estaba presentando a los dos sacerdotes primeros que fueron la gente que estaba participando en la iglesia lloraba, 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 digo, pero ¿y por qué lloran? Y al terminar la misa me acerqué a un grupo de personas y les dije ¿y por qué lloráis? Y me dijeron llevamos años y años toda la vida pidiéndole a Dios que nos mande un padrecito y nos ha mandado dos. Era una alegría tan grande para ellos que Dios les tratara de esta manera y luego se lo he recordado en otras veces que he ido y me dicen algunas de estas personas nosotros éramos los que llorábamos ahora aplaudimos llenos de alegría por tener sacerdotes cerca de nosotros pues la iglesia sufre persecución tenemos Nicaragua Nigeria Venezuela y en Europa también porque el evangelio se ha ido abriendo camino a base de dificultades persecuciones algunas muy sonoras y rezamos a la iglesia por la iglesia en estas situaciones de persecución para que encuentre fortaleza como la encontró Jeremías o como nos dice la segunda lectura vosotros los ojos fijos en el Señor todavía no habéis llegado hasta la sangre en la lucha contra el pecado y si os toca rubricar vuestro amor con la propia sangre dichosos vosotros nos dirá el evangelio en otro lugar Jesucristo en el evangelio nos ha dicho he venido a traer fuego y estoy deseando que arda no está hablando Jesús de los incendios que todos lamentamos y ojalá se extingan cuanto antes no está hablando de otro fuego del Espíritu Santo y ese fuego cuando uno lo lleva en el corazón lo difunde allí donde va pero ese fuego Jesús lo difundirá cuando pase por la pasión y sea bautizado con el bautismo que ha de ser bautizado es decir cuando atraviese ese trago de la pasión y su corazón quede roto de amor en la cruz por nuestros pecados ahí encontramos el misterio más nuclear de la vida cristiana y desde ese corazón de Jesucristo aprendemos nosotros a amar de verdad a amar incluso en la dificultad a amar incluso cuando nos ofenden y nos persiguen a amar incluso cuando hemos de reproducir en nosotros la pasión de Cristo estamos en sintonía con el maestro que nos llama y nos envía pues todos tenemos por el bautismo este rango misionero cuando alguno de nuestros hermanos sacerdote en el presbiterio y en la familia y en la comunidad diocesana parte para la misión adyentes pues nos produce una gran alegría y nos comprometemos todos a la oración lo mismo que un sacerdote Pedro estás por aquí es sacerdote en la diócesis de Kiev en Ucrania o suena a todos desgraciadamente no suena porque allí viven entre bombas pues allí es sacerdote él pertenece al camino neocatecomunal y es presbítero de aquella diócesis está pasando por aquí unos días es importante saber que ahí hay una misión en medio de las dificultades sabiendo que cualquier día les puede caer un bombazo y no cuentan más pero ahí están acompañando al pueblo santo de Dios en momentos de dificultad acogiendo a veces repartiendo alimentos la iglesia esto lo hace por todas partes y por eso es tan bonita la iglesia que al celebrar la eucaristía le damos gracias a Dios y pedimos por los misioneros ¿os habéis dado cuenta? cuando hay una catástrofe imprevista en cualquier lugar una catástrofe natural allí estaban los misioneros porque claro pues están allí todo el año gastando su vida sin que salgan en la tele pero si hay alguna circunstancia especial enseguida afloran los misioneros es una red de más de 500.000 misioneros y misioneras por todo el mundo es lo mejor que tiene la iglesia católica porque está cumpliendo el mandato de Jesucristo por eso nosotros no podemos vivir la fe de una manera pues cómoda consensuada con el mundo y la mundanidad muelle no, no tenemos que vivir nuestra fe con este ardor con que Jesucristo nos invita a hacerlo en el Evangelio y apoyamos con nuestro abrazo nuestra oración y nuestro cariño a las personas que se sienten llamadas y están cumpliendo en primera fila esta tarea de anunciar de anunciar el Evangelio a todas las naciones y a todas las gentes en medio de múltiples dificultades a María Santísima te encomendamos especialmente querido Nicolás has estado en Lucena y los de Lucena te rezarán por ti a la Virgen de Araceli pero es la misma con ese nombre con otro y con el que sean la Madre de Dios la Madre de Dios que nos cuida y que cuida a su Iglesia que ella nos proteja siempre en nuestra tarea misionera estemos donde estemos que así sea la Madre de Dios